Bueno, ahora sí nos vamos con Malula, que se encuentra en el Consulado de México en Orlando, con muy buenas noticias. Adelante, Malula. Muy buenos días, mi gente bella de Buenos Días Latino. Yo soy Malula Arias y nos encontramos en la mañana de hoy aquí en el Consulado General de México en Orlando para dar inicio a la apertura de un programa de asistencia totalmente gratuita entre el gobierno de México y los mexicanos que se encuentran aquí y también un grupo de abogados que va a dar este tipo de asistencia legal. Así que vamos a verlo. El programa es Programa de Asistencia Legal, PALE. Es un programa que existe en todos los consulados de los 52 consulados que están en Norteamérica. 50 en Estados Unidos y 2 en Canadá. Es un programa de asistencia legal, como su nombre lo indica, para poder asesorar a los mexicanos que radican en estas regiones del extranjero. Fuera de nuestra patria, en aspectos como inmigración, en aspecto penal, aspecto administrativo, laboral, civil, familiar, administrativo, en cuanto a que podamos defenderles nosotros de que no sean víctimas de fraudes, de falsos notarios, de falsos abogados, que los pueden llevar a dejar sus recursos tirados sin que les vuelvan nada. Por ello hoy hemos incrementado la cantidad de dinero que se les va a dar a estos bufetes. Y hemos ampliado también nuestro abanico de servidores, porque antes eran solamente dos despachos los que servían en el PALE. Hoy son siete, hoy son siete bufetes jurídicos con los que hemos hecho este convenio y que van a atender, además antes eran 30 mil dólares o por ahí una cantidad similar, hoy son 120 mil dólares en tres años los que se van a entregar a los despachos para que puedan defender a una cantidad mucho mayor de mexicanos y puedan estos ser atendidos en sus demandas. Es un privilegio y un honor haber podido participar en este programa creado por el gobierno mexicano. Nosotros hemos estado muy vinculados, muy estrechamente al consulado y a la comunidad mexicana desde la creación del consulado aquí en México hace muchos años. Desde esa fecha hemos estado muy activamente envueltos en todas las actividades y hemos estado envueltos con la comunidad mexicana. Primero muy contentos por este tipo de programas que los consulados mexicanos en Estados Unidos otorgan a todos nuestros con nacionales que realmente requieren de asistencia legal como también requieren asistencia de documentación, ¿verdad? Pero hablando específico de este programa, de este PALE, se llama, en su sigla, que es asistencia legal en el exterior, pues muy contentos porque podemos ofrecerles muchas de nuestras con nacionales que carecen de recursos económicos y con estos recursos podemos hacerles frentes a algunos casos, ya sea migratorios, laborales, civiles, penales, administrativos. Pero no nomás es ofrecerles estos recursos, sino también con estas firmas de ya el abanico que tenemos de siete firmas muy prestigiosas en el centro y norte y toda la Florida, podemos también otorgarles lo que es la consultoría, que ellos ofrecen un estilo pro bono, que también hay algunos casos que muchos con nacionales son detenidos y ya tienen un abogado de oficio que les otorga el gobierno en sus casos. Pero de repente los familiares quieren tener alguna referencia de otro abogado, de una consultoría y con estas solidarias firmas que tenemos, pues les podemos ofrecer esa asesoría, que es un beneficio más, ¿verdad? No nomás llevar el caso, sino es un beneficio más de asesoría. Bueno, para mis amigos de Buenos Días Latino, esto fue lo que ocurrió hoy aquí en el Consulado General de México en Orlando y la apertura de este programa que va a ayudar a miles de mexicanos de una manera gratuita de obtener asistencia para ellos legales y este grupo de abogados que fueron escogidos. Así que muchísimas gracias y seguimos a nuestros estudios de Tampa. Muchísimas gracias, Malula. Pues sí, realmente son muy buenas noticias, ¿no?, que el gobierno de México, pues, esté ayudando, ¿no?, a los mexicanos que viven aquí, nuestros hermanos mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos, ofreciéndoles estos servicios. Ya lo saben, amigos, pues si tienen ustedes algún problema, para el consulado de Orlando, que allí les van a solucionar muchísimas cosas, de lo cual, pues, todos nos alegramos.